Continúa la asamblea de municipales en nuestra localidad de La Cumbre y se encuentra presente también el secretario general del gremio Obras Córdoba. Atilio, ¿de qué manera se desarrollaron las reuniones que tenían previsto con las autoridades del gobierno de la provincia? Bueno, nosotros en un principio el día más, esto es lo que nos reunimos con el intendente, el intendente nos manifestó que si él no tenía dudas por parte de la provincia era muy difícil salir de la situación que hoy estaba con respecto a los sueldos, porque lo que nosotros somos, bueno, los intendentes agrenticos, no tendrían que ser un problema, digamos, a nivel provincial, donde nos dijeron que acá no me había llegado ninguna ayuda porque ya le habían perdido la confianza al intendente con respecto al dinero. ¿Con quién se reunió en Córdoba? Con un secretario de Cáceres. ¿Y le habían perdido la confianza al intendente? Sí, así lisa y llanamente le manifestaron. El gobierno de la provincia manifiesta que ya envió la coparticipación y que el intendente ya había embargado en la coparticipación y le habían pedido por adelantado. No, yo lo que tengo entendido es que la coparticipación que tendría que haber venido, se le han descontado dinero que ya se había pedido antes como un adelanto, y se le han descuento a esta coparticipación. ¿Y ahora, en adelante, qué van a hacer? Bueno, nosotros, el martes, el jueves, el jueves, la semana que viene, vamos a hacer una coparticipación masiva, donde convocamos a toda la población que nos ayude a esta movilización para manifestarnos pasivamente para que la gente del municipio de la cual representamos nosotros, cobre. Es un total de sueldo y cobre. Corresponde, como debe ser, para los operantes que son todos los compañeros del municipio. Atilio, por primera vez se van plegando y sumando cada vez más empleados municipales. Sí, sí, se van sumando más, y bueno, esto es una muestra cabal de que la gente, lo que necesita es que le paguen el sueldo. Y entonces, la semana que viene se espera, ¿va a haber alguna vez un paro general? Eh, nosotros estamos viendo porque estamos haciendo asamblea en horario permanente, pero lo que queremos es ver si podemos recuperar algo de dinero que la gente venga a abonar, pero lo mismo lo vamos a manifestar el día de jueves para que toda la población, no solamente de la cumbre, sepa la situación que hoy están pasando, los empleados a los cuales representamos nosotros. Pero de la manera que el gobierno de la provincia le manifiesta que se le ha perdido la confianza al intendente, muchos de los vecinos tampoco quieren abonar los impuestos, ya que también le han perdido la confianza al intendente en cuestión económico-financiero. Sí, bueno, eso es lo que he escuchado, pero bueno, creo que, bueno, veremos, veremos cuál es la salida en todo esto. Nosotros vamos a hacer con la herramienta que tenemos para reclamar, por el sentido de la movilización, porque en el tema político, nosotros políticos no lo queremos meter, pero sí en la parte política gremial que es lo que lo considera nosotros. Entonces, en limpio, ¿cuándo va a ser la manifestación? El día jueves. El día jueves. Por la mañana invitamos a toda la comunidad, entonces... Sí, creemos que el mejor horario es después del mediodía, los días de cierre en los comercios, y donde también invitamos a los comerciantes por sí perder la movilización. Muchas gracias por su palabra. No, gracias a usted.